Oye, estoy seguro de banear Zoe. Es que... Yo creo que está cómodo con cualquiera. Yo estoy por banearle 5 campeones a ese hombre. Yo creo que son todos... Bueno, todos no. Es que hay una Zoe, yo que sé, diriges un Yasuo, Kasadin y la anulas. Pero como hagan roban la Zoe con una E en bot. ¿14 con qué? 14-0, 14 con Zoe. Madre de Dios. Vaya putas Murf. Bueno, entonces sí, Zoe fuera. ¿Pero se le ha dado cuenta que un rato, no? De primeras, no. Es que también... Es que también jugaba a LeBlanc, tío. Es que... Madre de Dios. ¿En serio? ¿Has jugado contra Katawina? Ah, no, no. Es otra Katawina. Juega a LeBlanc. A ver qué banean. Si te banean, ¿qué ibas a jugar? Puedo jugar... Una Elise. Una Elise. Se viene, se viene. Elise, Sejuani... Yo que sé, cualquier cosa. Si, si, así me gusta Frank. No se piense que tenemos miedo de sus Zoe. Zoom, Zoe. Eh, ¿nos va a tocar first pick en alguna partida? Pregunto, eh. Ojo, Twisterface, no banean, eh. Zoe. Chao. ¿Eras first pick for mid? No creo que le dan... Y le quitamos algo, y le quitamos algo de jugar. ¿Qué más jugaba y se lo quitamos? Yo creo que... Pillamos Syndra de carries, sin las top y Quillana medio. Y baneamos Zed y Annie. Eh, pues un Zed. ¿No? Si, si, si. Y yo lo veo. Si, 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 si. Vale. Como queráis. ¿Y yo pillo? El Jhin. Si quieres, por mi bien. Frank, ¿cómo te ves con la Annie? Un super, un super. Ok. ¿Qué super? Ballistar, que es algo más... O Leona. Leona, Leona. Yo pica... Lo que esté más cómodo. Fío, lo que digas. Vale, con esto. Chao. Me gusta hacer piquearlo. A ver que pique. Me pillaron a Morgana como un Castillo. Uff. Bueno, no me lo que pueda, no. Hostias. Doble tanque. De momento en top, me puedo hacer uno para dos. Si la partida... Me cojo un trundle de jungla. Vale. Lo veo bien. Pero como vamos de AP y eso. Me dio a pillar AP. El Frank. Supongo. Un Zed. Un Nasus. Wey, es Ormit. Espera. Qué asco llevan. Pillaos algo contra tanques. Por el amor de Dios. Vale, vale. Nevermind. Vale. Vale. Que pique yo. La Elise. Elise, vale. ¿Elise seguro? O quieres trundle. Yo creo que es mejor trundle. Si, si, si. Un trundle. Un trundle vale mucho mejor, eh. Si vamos al late. Vale, vale. Si queréis. Me da igual, eh. Si, si. Dale, dale, dale. Yo lo veo. Ok. Y una veina de carry y te la chupo. No, es lo que quieras. Vale. Baneos de... ADC. ADC y medio si queréis. Counter. Darle más. Más mids. Si. Si queréis. Dale... Baneale Syndra y Sila. Lo siguiente que tiene, vaya. Que se va a motivar. Se lo ponemos también. Síndrome. Vale. Síndrome de tocar la falla. Es que la de carry no sé quién es. Juega Syndra. También se puede poner una neko. Se puede jugar. Te van a quitar. Te van a quitar Shin. Si, si. No creo que te quiten Shin, eh. No sé. Es que den... Más que nada porque es que con tantos tanques... Vale. Shin. A ver ahora. A ver que banean ahora. Soy una mierda. Laureana. Le quito Silas. Sí, eh. Se lo voy a quitar, eh. En serio. Se lo quita. Uy, es que puede jugar, de todas maneras... Bastantes medios. Ya. Puede jugar un Kasadin. Igual, igual. Otro target funds, tío. Pobre tío. Se va a jugar un puto Kasadin. Se va a jugar un Aurelion. Te van a quitar medios Frank ahora, tío. O carry. Que lo más... O quitarán. Yo creo que quitan otra de carry. No estoy seguro. ¿Sí? Veremos a ver. Vale. A lo mejor una Kaisa. Una failures. Vale. Va, me la suda. Me pique una Kaisa y ya está. ¿Kaisa contra tanques te va bien? Mmm... Yo lo digo más bien para la R. Para... Para cubrirme. Como tú quieras. Como tú quieras. Confiado. Es que yo... Yo creo que se van a pillar una Chaya, eh. Una Chaya o una Kaisa. Pero una Vayne aquí no te iría bien. No, Vayne no la juego. Es que... Ah, vale, vale. Uff. Está complicado. ¿Qué es mejor jugar? ¿Chaya o Vayne? O sea... ¿Chaya o Kaisa? Una Miss Fortune no, no. 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 Una... Va, ya está bien, ya está bien, Kaisa. Confiamos. Kaisa está bien. Sí, que va bien con una lista. Confiamos. Me asustó porque digo... ¿Quién coño es el medio de nuestro equipo? ¿Sabes? Ah, chaval. Si no tiene ya... Medios para elegir. Ahora se piquea un Yasuo. Ah, no. Está baneado. Un... Un Cilear. Un Kazadin para joderme que es el campeón que me ha metido con los cojones. Por joder. No está mal. Hay cosas peores. Chan Chan. Oriana. Contra Oriana. Contra Oriana te lo ha dado bien, Franky. Guau. Debería ser el juego, Sindre. No, no. Una Sindre que está baneada. Ya, ya, ya. No, en plan, si no lo hubiese baneado, contra Oriana va bien. No, no, no. Prefiero que juegue a Oriana. Todavía no lo he piqueado. Lo voy a cambiar por Kasadin. Vale, pique. La runa de resistencia mágica. Eh, ¿qué quieres? Un Belkoth, ¿cómo lo ves? Prefique a Casio. Casio. Pero no se la piques, eh. Ya, ya, ya. Esperamos, vale. Frank, algo que digas. Vale, con esto... Si, si, esto, esto. Casilo. Yo voy a buscar Pocagresca, eh, Fernando. Yo voy a farmear y ya está. Eh, vale. Eh, Mercurio. Wait, what the fuck? No puedo intercambiar. Mercurio, ¿vale, gente? Mercurio, Mercurio. Cien por cien. Voy a mear. Vale, Pocaisasu. Dejar de jugar. Entonces me pongo runas para jugar safe, ¿no, Dandy? Sí. Para jugar top-u, sí. Porque la Sefani yo creo que se va a pasar bastante, eh. Va a estar por medio y por bot. Un top no creo que lo maten, si va. Pues esta partida no me convence. A ver, se ha pillado Oriana. Puede pegar una R y que es real, pero... No es una zobe. Gente. Jugar sin miedo, eh, sobre todo, que si no... Bueno, estábamos diciendo de jugar safe, pu... Ah, vale. No, pero me refiero... No, pero sí. Ya, ya, ya. Sin miedo, sin miedo. Pero da igual a igual, ¿sabes? Porque mucho que sea Smurf nos va a comer la polla. El Yasuo de antes tenía toda la pinta también. Ya. ¿Y qué ha hecho? Ya, pero era... Nos ha comido la polla. Ya está. Exacto. Pero aquí tres tanques están chulos, eh. Los tanques. La verdad es que Vayne venía muy bien. La juega tu prima. Uff, qué rápido. Creo que faltaba alguien. Está al top. Está. Creo que ha llegado. Cubrimos y ya está. Sí. Sí, cover, cover, ¿no? Sin más. Un poco limpio de la Champions. Sí, sí, por favor. El Athletic. Pero estará muy fuerte, eh. Da igual, ponlo. Pao, 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 mete, mete, mete. Pao, 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 pao. No, no, wey, no, wey. Pao. ¿Estás ya? Vale. Ay, por la raza que se me ha matado mi hijo. Por la raza que se me ha matado mi hijo. Por la raza que se me ha matado mi hijo. Ya, vale. ¿Le dijo un guerra en el red? Yo he estado pensando en ir a hacerlo, pero a lo mejor está... En la Mutylus. En la Mutylus. No, en la Mutylus no se la ha visto. Me van a abusar. Esto tío, puto vino a la Champions. Nos ha costado un flash. Perdón. Cerramos los ojos. Mano en pecho, eh. Partido, partido. Final de la Champions. ¿Habéis visto? Madre mía, la Brianna. No, no, que... Me habrán puesto un guard antes. Perdón, eh, gente. No pasa nada, no pasa nada. Ha empezado arriba. Me van a hacer el chase aquí, el chasseíto. Ok. Vale, están en su blue. Vale. Vale, hijo de puta, la red. Te voy a llevar 30. Sube el 2. No está mal. Si me hubieses subido al Ws estaba muerto, lo sabes. Pero cómo pasé a ver eso. No tendría que haberme las memorias subido hasta ahora. Se fue en el red, se fue en el red No han gastado absolutamente nada, ¿no? No Estad atentos de este gangrejo Vale Estamos un poco... En la mierda, bueno, en la mierda de la guerra Yo puedo ir a Mel, o sea... Tenemos la prior, tenemos la prior en Bel Yo pulseo y ya está Vale, está viniendo, está viniendo Voy Vale, vamos para allá, estamos yendo, la post Y también viene el Nautilus Pilarillo Eh, ¿te giras al Nautilus? Están a nivel 2 Está ahí el real, eh Vale Pena Bien, bien, bien Ahora ya no puedo meter tanta presión ¿La damos? Sí Estoy por arriba Voy a poner un guarda Sí Collapse, collapse ¿Me matáis? El Lord todavía no llega Ah, bueno, bueno Flash, sejón Eh, 4... No Eh, 9, 20... 9, 15 Buenísimo ¿Qué summoners tienen los de bot? El Nautilus es el único que no tiene Flash Los demás tienen todo ¿Tiro TP? ¿Tiro TP? Uh, está complejo mucho mini, eh Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos Creo que me voy a estirar ya al curar Vale, vale, vale Buf, está la Sejuani No, el curar lo había tirado antes Me he puesto en Flash para que no te quise la Q No, creo que está tirado en básico Bueno, tengo bastante oro, no está mal La Gauriana se va, no ¿Y TP? De la Gauriana, también No creo que sea en dragón No creo que sea en dragón Voy a sumarme El Nautilus estará allá, por ahí ¿La Gauriana está en medio? No No, cuidado Bandi No, estaba en medio para que no se llevas el guard. Está un Nautilus ahí. Puedo bajar, eh, con la piña. No tiene... El Nautilus no sé si tendrá el flash ya, pero... El Nautilus no tiene nada. No, no lo tiene. Me ha gastado en el 3 con algo. No está, Riana, eh. Sigue sin estar. Es 6, es 6. Cuidado con el Lord, ¿vale, también? Que tiene tu 3. No me gustan. Aquí no tienen visión del dragón, eh. Tiro la piña. Es S1. Si, Juan ya tiró la planta aquí, eh. Es S1. No, 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 no... No, 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 no... No, no. Pero no ya no, no. Sí, Juan ya tiró. Puede que este sejone aquí Vale, esta en top Voy Voy Te quedas para nivel 0 Esta oleada creo Bueno no, esta oleada hay algo medio más No tengo manada Voy top, voy top eh Yo me iría de aquí eh Ya, héroes ya, héroes yo creo Freeza, Freeza, standee Uy Flash Bueno 3-2, flash medio Vale, sejone en un minuto tiene flash up, vale Vale, TP de Lord Down Podemos hacer collapse en bot, vale, tengo TP Eh, voy a hacer blue y intento bajar Si me podéis guardear por aquí Sería Tengo R ya Lo voy a intentar ¿Vas tú? Yo creo que se han pirado a base Vale, pues puse Sejone, mira Vale, entonces nada, no guardes Vale, Nautilus mid Nautilus aquí, no sé si por aquí o por aquí Orn SS Me van a preparar a dragón Tengo TP Tienes ward o lo pongo yo Va que vamos Te va a pegar el dragón Cuidado, aquí Vale, cuidao, si Te podemos dar al dragón eh Si, si, dale, dale, dale Viene Nautilus, tiene un warder Vale, tengo TP En el horno Buenísimo Vale Baqueamos Orianna coming mid Vale, vete, vete Ya sé Vete 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 Vale Va, merci Que buena Uy ¿Es ese orn? No La bola lenta tampoco está eh No sé si el Nautilus se pasará por medio, no creo Tiro a guardiar, pueden estar los dos ahí, esperándome Me muevo, me muevo Estos tampoco están, eh, tened cuidado Vale, están aquí, están aquí Vale, voy para top Sí, juega aquí, en bloque Vale Va, Oriana, va, Oriana Yo también No, nada, pasa, pasa, pasa Hay que haber dejado todo guard Si es Juan y aquí, en lobos, o en pecochillos Oriana bajando Vale, TP up Tiro por aquí No, todavía no es nada Creo que ese Juan y se ha ido para abajo, eh, podemos... Cuando me lo digáis, eh Tira, 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 tira Eh, Nautilus, Nautilus Vámonos, vámonos Madre mía, la Virgen Santa Déjame hacerlo, TP, déjame hacerlo a Oriana Oh, ah, si no lo sabían, no flasheaba Bueno Bueno, han gastado flash, los dos TP, la Oriana Qué putada, tío ¿Me matabais o qué? Sí No, Oriana, Oriana, no, no, Oriana no No, Oriana no Yo digo porque me mataba, yo he tirado todo Hostia Acabo de tabular Bien Buena Nah, yo no llego, eh Ha salido mejor de lo que podía haber salido Sí, Heraldo, eh, ni tan mal Voy a sacarlo Perfecto Va a Sejuani a medio, eh Sí O a su red, sí Ten cuidado Está ahí ya, está por aquí Ulti Oriana? Sí, no, 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 no Sejuani tampoco Vale Horne SS Vale, Horne tiene TP, vale Vale Mierda Podemos entrar, eh Ok Horne también No tiene No tiene No, 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 no Tiene flash, tiene flash, tiene flash No tiene flash, tiene flash No tiene flash Vale, buena, flash down Eh, Heraldo tiene R No, me muere, tío Están puseando en bot Eh, tiro a Heraldo aquí o no? Buah Tiro top, tiro top, no puedo venir De Real baquea Buah Llego, 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 llego Puseamos y me voy Tengo 1500 Teo Me están viniendo top los dos Cuidado Cuidado man que se ha quitado el pin de aquí Eso está guardado Eso está guardado El Real estará llegando ya, eh Estará por aquí Si no le veo moverse el nautilus no tengo que tenerlo Cuidado Cuidado No está Oriana Está bajando Lo están preparando para el dragón Cuidado eso Si hacen dragón son 5 para 4 Estaba aquí la bola ¿Voy a ver el blue? Si, pero están aquí también estos Cuidado Eh, ¿vienes? Un TP, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo cancelarlo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Bajo Bueno, lo ganais, eh Lo ganáis, eh Lo ganáis Buenísima, joder Tiene SR, ¿no? Tiene SR, ¿no? Tiene SR, ¿no? Tiene SR, ¿no? Tiene SR, macho esta guarra. Uff. Dragon, dragon. Voy a acumular la pasiva, eh. Acumulo la pasiva, acumulo la pasiva. Pégale, pégale. Uff. Qué buena, locos. Qué buena, tío. Qué bueno. Es como la polla. Buenísima, tío. Qué bien ha salido. Qué más podría haber salido y qué bien ha salido. Eh, heraldo. Rotobot, rotobot. Vale. Vamos medio. Vamos medio nosotros. Vale, Oriano. Hacemos tres medios. Tenemos toda la prueba. Vale, ¿flash de Oriana qué minuto era? Eh, ya tiene. Espérate. Bueno, no lo he calculado. Sí, sí, 13-02. Sí, ya tiene. No, no, pero le ha vuelto a tirar. Ah, pues, va, pues ni idea. En la teamfight creo que no lo han tirado. ¿Le das? No, no tiene, no tiene. Se muere, se muere, se muere. Estoy tanqueando. Se muere, se muere. ¿Muero yo? Ah. He visto sin mana y he visto nada. ¿Es real, viene? Ha llegado. Llego? No, llego, ¿no? No. No. No, no. No, no. Eso, madre mía. No, es que se le iba. Tira bot. El Nautilus estará llegando a bot. Yo creo. Va, no tienen miedo, eh. Saben que pego. Tira bot. Tiro torre. Los aguanto, los dos. Este no lo podemos hacer. Mmm... Si viene el junga, ¿no? Está el cangrejo No Si damos top y nos movemos Porque si no Se mueve Hay que defender medio Esperando vamos a defender medio Tiene R la Oriana No Voy por abajo Tiene poco cooldown A lo mejor si que la tiene Pero la tontería ha funcionado Va la Oriana a bot Está llegando yo la Oriana Estoy cagando leches Tengo curar Tengo curar Buena Buena Que bien lo hemos hecho Hijos de puta Me voy para top Tengo TP Y está haciéndose un objeto Si 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 ¿Te da tiempo? ¿Tiene ese R andy? Si pero no nos lo hacemos No tengo R No se en que momento lo he tirado Yo también tengo TP Pero ¿Quieres que vaya el también? Vale 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 Pero lo tengo en 7 Tirar Tirar Buena Buenísima Joder No se si te da tiempo o no Pero yo vengo Si 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 O sea Contigo vamos mejor Mejor No si que me daba Pero ¿Pero llevas tú? No tú mejor Usé a la Wi-Fi Vete andy Buenías Voy 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 Ayudamos 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 No tengo Vale Se va se va se va Nada Nevermind 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 Wack 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 Ah tira R Lace Juane Hacemos en plan Tenemos ventaja ahora Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo bien No hago crono ahora Dragón un minuto Va a quedar a ti Comparte a ti Hemos troleado con los dos TP ¿Ves ahí? Había un puto ping aquí Todo el rato Yo creo eh Yo creo que está bien ¿Eh? Ya Yo creo mejor no arriesgar Si ya está Vale Tengo crono No Tiraré para ulti de la Oriana O yo que sé Lo podemos hacer rápido Tiro el dragón eh Sale en mente Si 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 Hay ward aquí eh De una Está aquí no tiro Se ha puesto aquí igual Flanqueo flanqueo No estoy sin ward Se los he puesto todos por el balón eh Tiro del grado ¿Vale? En medio Zoneo O sea zoneo a la Oriana ¿Vale? Vale ¿Me viene? Vale 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 Sí Nos lo hacemos ¿Vale? Back 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 Toma el puto de aquí Te le damos una sola ahora eh Tengo que jugar por top O sea tenemos que hacer 1-4 ¿Vale? 4 medio no top Si no es GL Porque no tengo TP Puse una más y me voy Vale Cuidate bien el horror ¿Vale? Eh ¿Le das al blue? ¿Casi? ¿Casi? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Me quedo en bot? ¿Está el Lord? No, no, no No, 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 eh Tengo que... Tengo que forzar que el Lord venga conmigo a top Para que tenemos superioridad tenemos que mantenernos todos juntos No hace falta flipar Vale O sea yo... No, que sí, que sí Gusto, él me debe haber hecho cura estas curaciones ya eh Eh, si el Lord no viene tiro... Tiráis me ¿Podemos dar al ser a la Orianna? No, no No Estoy dentro Me vienen dos Voy Puseamos Este, 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 este Ha tirado flash en la Utylus Está el Lord detrás nuestro eh Estaba con 3 Vaya, my bad Somos 4 para 5 My bad, my bad, my bad Sigue, sigue Morimos los dos No, 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 no 700 de yo Oh no, no, no Para la Orianna encima Mejor estamos luchando Si, pues ya, me lo muerto Hijo de puta Eh, ¿lo intento? No No lo intentaría Se le ha quedado 46 Mira Frank, todo bien, ya está nadie He perdido yo eso, lo siento Pasa nada Pepejito, alguien se lo hace Voy Ahora esperamos a que termine la más orillosa ¿Defendemos medio, por favor? Sí Estoy llegando No tiene flash, no tiene flash Nos viene la Oriana Buenísima Alistar, tío Estoy llegando Podemos ir medio, podemos ir medio No tengo IR, le he gastado Puto paro, no es menos Y flash también, creo Yo ya no tengo ni IR ni Krono, eh Vale, vale, siempre lo que aguantamos y ya está Eh, puedo ir, eh Lo que tú veas No, está bien, está bien No, 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 no Robamos jungla y... Yo tengo que hacer oro para el relay ¿Muchas sean? Bien, aquí no, aquí no está el dragón después de esta pelea Cuidado con las cazadas, que es la única manera que puede ganar Dragón en un minuto y pico, eh Que es el alma ya Lo voy para top lane, tengo top lane 20 Yo creo que sería mejor vaquear y volver a dragón Ahora vaqueamos, ahora vaqueamos Hacemos esto lo posible cuando quede poco Ojo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh, ¿puedo venir por detrás? Eh, ¿o no? No, 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 no Vale, vale, vale Voy a ir a la torre, la dejamos si queréis La deja hasta Tiene el nasol ¿Qué les queda? No tiene de R, ¿no? Un octavo por ahí Ojo Vale, vale R de Oriana, eh Se echan para atrás Tienen mucho pokeo 15 segundos Pero al dragón lo ganamos, eh Vamos a pelear al dragón Si veo el engage sobre la Oriana me tiro Si veo el engage sobre la Oriana me tiro Muerta Muerta El flash yo creo que era innecesario el mío, eh Pero bueno Buah, que buena Frank, tío Buah, que buena Frank, tío La van dos minutos sin negocio ¿Ves lo vale? Tiene monstruos de nuevo Tiene monstruos de nuevo Tengo zonas ya Tengo zonas ya, eh Pues se que Comprate el ping azul porfa ¿Vas lo haces? Si Sí ¡Cipadlo! Eh, manteneos en la boli Seguimos haciendo la misma Red buff a... Red, red op Pues sí, alguien ¿Que me lo haga? No, no, es que digo que esta up si queréis hacerlo En plan Sí más Me dio unos daños que estoy basando Vale, flash, flash, flash Vale, limpio medio Bueno, limpiamos medio, vamos a ver Voy bot Un grejo a alguien Ezreal estaba en bot, estará rotando El Nasr en un minuto y pico Tengo TP, tengo TP Podemos luchar aquí si queréis Están todos creo, ¿no? Quita esto, quita esto Están todos Yo no lucharía hasta que no esté un objetivo up Porque si no, podemos perderse Cuando esté el Nasr, queda un minuto No Quiero dar al no tiros Pero todo cuidado por la ulti de Oriana, eh Sigo bot, eh, sigo bot Yo creo que no, están todos aquí Bueno, falta la Oriana Oriana, vale, estoy con una Oriana Vale, con cuidado, eh Yo de una W, les meto bastante Vale, ten cuidado, Pau Les puedo bogear, ya está Les puedo bogear, ya está Tienes la distancia, se te falta, te va a bajar el real Sí, 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 estoy bien, estoy bien, vale Tienen un finca, eh Tienen un finca, eh Yo haría setup de Nasr, o sea, ya prepararía Nasr, eh Ven conmigo, Pau Voy para base, voy Voy Guardea tú la zona Red side No necesitáis vaquear, ¿no? Yo no No Vamos Eh, ¿quieres hacerlo de golpe? Está aún abajo Vienen, 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 vienen Se van a tirar una Q Vale, no tiene flash, no tiene flash, no tiene flash Vale Orna aquí Tido, esa ulti Si veo a Oriana, la reviento, eh No, tío, no he podido tirar Zonias Bueno, mal Está bien, está bien ¿Es real? Vale Seju A ver, se va Qué buena gente, tío ¿Real se ha salvado? Yo creo que Nasr, eh Vamos a Nasr, vamos a Nasr Nasr Bueno, vale, let's go Es que el real defiende bien, yo creo Vale, vale ¿Qué queráis, eh? ¿Me quedo zoneando? ¿O vengo a tanquear? Tanquea, tanquea La tenemos y nos va El real tendrá ultis ya, eh Sí Cuidado al alistar Yo al alistar, yo me quiera Bueno Como plantita Vale, vale Sí, pero como tendré el real, Fernando No Nada, nevermind Tiene de reparado Vale, no, no hace nada Muy buena, muy buena, muy buena Let's go Uff, a lo mejor os podía salir en un segundo No me he dado cuenta Oh, shit No me he dado cuenta Vale, eh, spliteo No, juntamos Nos juntamos Nos juntamos, nos juntamos Pero es que tengo que jugar con el TP, tío Es que es la clave eso No tiene TP Horna ahora Tengo que ir bot, eh No tiene TP Vale, sale el dragón anciano en un minuto Tengo que jugar en la bot, eh Vale El anciano es muy clave aquí Voy a hacer la setup Vamos a empezar a jugar con el dragón Pero vamos a por ellos a matarlos Mato a Oriana, mato a Oriana Mato a Oriana, mato a Oriana Sí, porque en tiempo ahí ganamos Está muerta, ¿no? Sí, 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 sí A lo mejor tira TP, eh Quiero TP, Pau Quiero TP, ¿quieres que tire TP? No, no, no A lo mejor tira TP ya para escapar Te ayudo, te ayudo Vale, vale Podemos terminar, eh Por bot Vale, vale Por bot, sí Puse yo mi Puse yo mi Vamos bot, vamos bot Voy top Tengo TP Guafran, cuidado Sí, sí, cuidado Vale, Ornn estará viniendo, ¿vale? Están aquí los dos, eh Están aquí los dos, eh No un pico si no Vale Aquí los otros dos Protege al... Nos queda mitad de más hoy Tenemos que tirar a algún enemigo ahora No pueden entrar y te matan a la vez Vale, Ornn, fue bien Si queréis buscar algún bot No debéis, ¿vale? Lo retiramos, lo retiramos Dragón en 40 segundos Yo creo que el enemidor también, eh Sí, sí, enemidor también Sí, de sobra Rotamos al medio Vale, yo tengo la wave en nada de top Aquí tres, tres en mid, eh Cuatro Tengo top wave Nos quedamos aquí Como tiene una R la se cual y... Vale Tengo mucha top... O sea, mucha wave en top Vale Presionar mid, presionar mid Dragón en 15 Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos para dragón Dragón, dragón, dragón Tengo dos pins, eh Hago un boquete en tope si viene a dragón Si vienen, lo dejamos No, no Orianna está en top Yo creo que lo tiramos rápido Tiramos rápido Está todo guardiadísimo No van a llegar ni a tiempo Parece que llegan Lo han robado No, vale, vale No Flash de top Ahí, Flash de Orianna Me la he divaado Me la he divaado Buena Vale, gana Mogana ¿Pero qué hace, mamá? Jeje A ver, puta madre, tío, let's go Bien, 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 bien A ver, supuestamente nada de partida que nos hemos pegado Ya ves A todo por con la Oriana, ¿eh? ¡Come la polla, Oriana! ¿Los cuatro baneos? Pero total, ¿eh? La hemos dejado ahí encerrada en Oriana No puedo hacer nada Es Andánico, ¿no? Sí Una misión Estamos a la final, tío Uhhh, la maga, jez Siguiente